Diga, grupo, en estos momentos se está llevando a cabo la tranca a nivel de la bomba de Nueva Prensa. Ya la gente está cansada, no hay gasolina, no hay nada, vamos a trancar esta vaina aquí, oye. Así que en estos momentos se está llevando la tranca de la bomba a nivel de Nueva Prensa, gente a la calle, protestando por la gasolina. Vengan si quieren, aquí estamos en la bomba de Nueva Prensa. Está trancada la calle en todos los sentidos y tenemos la protesta aquí.